La Universidad Miguel Hernández ocupa, junto con otras seis universidades más, la quinta posición en el ranking de las mejores universidades de España. En la Comunidad Valenciana, la UMH se sitúa en segundo lugar, solo superada por la Politécnica de Valencia. Son los resultados del estudio U-Ranking que elaboran la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. En total, se han analizado 61 universidades públicas y privadas. En este ranking, la Universidad Miguel Hernández se sitúa en quinta posición, junto con otras seis universidades. Dentro de nuestra Comunidad, la UMH ocupa el segundo lugar, junto a la Universidad de Valencia, solo superada por la Politécnica de Valencia y por encima del resto de universidades públicas y privadas valencianas. La verdad es que nos ha sorprendido bastante la buena posición que hemos tenido, además empatados con la Universidad de Valencia, que es la universidad más antigua y de más prestigio de la Comunidad Valenciana. Con lo cual, si en 20 años hemos llegado a alcanzar estas cuotas de excelencia, como todavía nos queda mucho camino por andar, yo creo que podemos incluso mejorar y estar mejor posicionados en los rankings internacionales. La mayoría de los grados que se imparten en la UMH también se encuentran entre los cinco primeros puestos en función de los baremos predeterminados en Docencia, Investigación e Innovación y Desarrollo Tecnológico. Así, ocupamos el primer puesto en el grado de Terapia Ocupacional, el segundo en Estadística, Farmacia y Podología, el tercer puesto en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia, Periodismo y Psicología y el cuarto en Biotecnología, Comunicación Audiovisual, y Medicina. En los grados en Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Informática, Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Mecánica y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ocupamos la quinta posición. Unos resultados excelentes para una universidad que este año cumple su vigésimo aniversario. Yo creo que, sobre todo, esto tiene una recompensa a un esfuerzo que realizan fundamentalmente nuestros profesores y nuestros docentes, apostados por las nuevas tecnologías, por la innovación docente y, sobre todo, porque la Universidad Miguel Hernández tiene una docencia inmediatamente práctica. Según este ranking, la Universidad Miguel Hernández ocupa el sexto puesto en Innovación y Desarrollo Tecnológico y, en cuanto a la empleabilidad de sus egresados, se sitúa en el puesto número 11 de todas las universidades españolas.